Hola gente, somos el Combo Locoto y estamos grabando el videoclip de Viloso Doctor Y queremos que vos participes mandándonos tus videos de la danza de Luca Uca para que seas parte de tu nuevo video Mandalo ya, ya mismo la danza de Luca Uca por e-mail O compartilo por Facebook, Youtube o Whatsapp Ya, ya, te esperamos